Éxitos y ya tenemos en línea vía Zoom a la autora Aiskel Machado, y es médico-psiquiatra. Bueno, la autora nos va a hablar de la apertura de una gran cadena de farmacias en Venezuela, pero vamos a aprovechar que está con nosotros para tocar un tema que a mí particularmente me preocupa muchísimo y me parece que hay que tratar, que es el asunto de la salud mental dentro de las empresas y cómo esto debe manejarse. Y aprovechamos que la autora tiene conocimiento al respecto para hablar justamente de esto, de cómo las empresas en Venezuela deben también abocarse a esto, trabajar con esto, porque es claro que venimos de una pandemia, que estábamos teletrabajando, que muchas veces había exceso de trabajo en las casas, que aún persiste el teletrabajo y las dos modalidades, las jornadas son más largas, los trabajadores tenían que luchar contra eso y contra la posibilidad de infectarse de la COVID, justamente cuando están en las empresas y van a sus casas y de llevar en... en fin, muchos temas que tienen que ver con la salud mental del trabajador que a veces no se toca y quiero aprovechar a la doctora para hablar de esto. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Hola Graciela, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, por hablar de estos temas, siempre poner en la palestra el tema de la salud mental para mí es importantísimo. Y por eso aprovecho, claro que después me va a contar todo lo de esa apertura extraordinaria de esta nueva sede de Marapluz aquí en Caracas, que además hay 10 en Maracaibo, pero aquí ninguna. Pero quiero tocar este tema con usted, doctora, que es psiquiatra, justamente para que nos diga cómo abordar las grandes empresas, por ejemplo, como Marapluz, la salud mental de sus empleados. ¿Es un tema que hay que llevar a la discusión, a las reuniones, doctora? Sí, primero me encantaría acotar la definición de la salud mental, que es un estado de bienestar donde el individuo es capaz de desarrollar su potencial desde el autoconocimiento, puede afrontar las tensiones de la vida porque sabemos que no todos los días son buenos, que tenemos días buenos y días malos, y que ese individuo sea capaz de poner un, de limitar, que puede tener una mala racha, pero no significa que sea una mala persona ni que tenga una mala vida, es importante, que además es capaz de trabajar de forma fructífera, que le gusta lo que hace, y que está en un espacio que le permite desarrollar sus potencialidades. Y por último, y no menos importante, es que aporta algo a la comunidad. Tiene el sentido de responsabilidad social y sabe que de todo lo que tiene, es capaz de aportar a la comunidad que pertenece. Eso es la salud mental. Entonces, bueno, ahora adentrándonos cómo una empresa puede colaborar con la salud mental de sus empleados es necesario. Para el 2015 hubo una estadística de personas que trabajaban con los empleados en Google y ellos demostraron que tenían 12.000 pérdidas de días laborables por depresión, ansiedad y estrés. O sea, que estamos hablando de que si yo tengo un individuo en mi empresa y ese individuo, debido a sus problemas personales o debido al ambiente laboral en la empresa, se siente estresado, deprimido, ansioso, o con alguno de los síntomas neuropsiquiátricos que podemos padecer, según la OMS, uno de cada cuatro personas padece un trastorno depresivo o ansioso. Y yo como empresa lo que hago es abarrotar al empleado de más trabajo, o no lo escucho, o tiene un ambiente hostil porque el jefe ni siquiera se toma en cuenta los pedidos del empleado sobre cómo mejorar el área donde el empleado esté, pues básicamente estoy llevando a la empresa a la quiebra en un 50%. Claro, y esa es la otra que es bueno que lo ha mencionado, doctora, porque hay muchos puntos a tratar. Esto tiene que ver con prácticas de comunicación y de administrar a la gente y de ver cómo la gente se lleva bien en su ambiente de trabajo, pero a la larga eso perjudica el negocio, justamente. Si tú tienes un empleado que no está laburando, bueno, con sabrosura, que no se siente que no hay apoyo a su trabajo ni a las cosas que hace, eso va en detrimento de lo que la empresa va a producir como tal. Así que también debería ser algo importante a tomar en cuenta, no solo por la salud mental del empleado mismo, sino por el performance de la empresa. Exacto, y muchas empresas lo comenzaron a hacer y lo tomaron en cuenta, ¿no? Pero fíjate, un trabajo decente es bueno para la salud mental. Y por el contrario, entornos laborales deficientes, de discriminación, de desigualdad, de cargas de trabajo excesivas, de control insuficiente de trabajo, de inseguridad laboral, representan un riesgo para la salud mental. O sea, si mi trabajo es bueno, obviamente yo voy a estar bien, yo me siento bien. Y eso no significa, no se traduce nada más en lo que yo gano, en lo que me pagan. O sea, lo que me pagan es importante, porque lo que me pagan me permite asumir las responsabilidades económicas de todos los meses si soy un adulto, ¿verdad? O sea, pero si a mí me gusta lo que hago y si me gusta, ¿dónde lo hago? Entonces yo puedo decir, bueno, no, a lo mejor allá me van a pagar mejor, pero aquí me siento bien. Claro, y eso... Y el me siento bien es importante para tu rendimiento y para explorar tus potencialidades. Y además, un sentirse, un trabajador que se siente bien, que siente que hay una política de salud, de seguridad en su empresa, adecuada con su trabajo, con sus compañeros, que tiene las tareas claras, que además tiene unos horarios que son, bueno, horarios decentes, que tiene un apoyo de sus empleadores, es un trabajador que va a trabajar a gusto y por tal razón esa empresa va a tener un mejor desempeño. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Exactamente, hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo en cuenta como tomas en cuenta, porque el tema de la psiquiatría, como sea la ciencia ficción, no ha trabajado a favor de la psiquiatría, sino en contra. Para nada. Y cuando hablamos entonces, fíjate que lo hemos como suavizado diciendo salud mental y no problemas psiquiátricos. Bueno, menos mal, doctora, porque si no, no se habla ni siquiera de eso. Ahora se habla de salud mental como algo importante, porque la salud mental dicen que es la próxima pandemia, o sea, el trastorno de salud mental. Ya estamos en esta pandemia. Ah, por eso es que yo dije, bueno, sí, yo creo que este tema hay que tocarlo. Y las empresas, obviamente, tienen que también, porque bueno, a lo mejor algo que tú ves en tu trabajo, en tu casa no lo tienes, deben abocarse a esto para ayudar a sus empleados, pues a su gente. Sí, fíjate que según la Organización Mundial de la Salud, ellos calculan que los días laborables perdidos a causa de depresión, de ansiedad y de estrés, causa por año un billón de dólares de pérdidas en la productividad de todas las empresas del mundo. Es decir que, básicamente, si nosotros prestamos, y eso, si nos vamos a lo chiquito y si pensamos que tú tienes una empresa en tu casa, imagínate los daños que puede producir en tu propia casa, que es tu primera empresa y que podría ser tu empresa más importante, las pérdidas que puedes tener por no prestarle atención a tu salud mental. Es decir, si yo me siento bien, yo soy mejor en cualquier cosa que me pongan a hacer. Totalmente, totalmente. Y Google lo ha sabido muy bien desde hace mucho tiempo. O sea, Google en su empresa, primero el hecho de que tenemos un problema grande que es la obesidad y esa es otra pandemia. O sea, la obesidad es una pandemia en el mundo. Y entonces Google, que sabe que la obesidad es una pandemia en el mundo, promueve que los trabajadores no pasen más de 90 minutos sentados. Cada 90 minutos los trabajadores deben levantarse para hacer una actividad que ayude a evitar el sedentarismo. Claro, y no es que se mueva el cuerpo, sino uno se tatuyó. Se tatuyó ahí, es horrible. Asimismo, es tan importante solamente que te escuchen, solo ser escuchado es importante, que hay un nuevo movimiento en esta empresa, en Google, hablando de Google, porque es una de las que más me gusta cómo maneja su salud mental en los empleados. Y tienen un nuevo programa dentro de la empresa que se llama Blue Dot. Y este trabajo no es que te está escuchando un profesional de la salud mental. Te está escuchando un compañero de trabajo. Los compañeros que participen al grupo de Blue Dot tienen un puntico azul en el carnet. Entonces ya tú sabes identificar quién puede ser un compañero que no va a anotar nada de lo que le digas, que no lleva una estadística, pero que tiene tiempo para escucharte. Cuando alguien le pida, por favor, ¿tienes algo de tiempo para escucharme? Yo hace dos meses... Esa persona va a escuchar, qué bueno, qué bueno. Eso ya es un principio. Porque es que hablar siempre te va a hacer bien. O sea, si alguien me pide un consejo para mejorar su salud y su salud mejora cuando su salud mental está bien, es que no te quedes con las cosas malas tú sola. Cuéntaselo a alguien que tú sepas que le importa. Es que hasta para eso, doctora, hay que tener guáramo. Porque a veces no queremos decir lo que nos está ocurriendo porque nos da pena o por cualquier cosa. Hasta para eso hay que tener valor. Por el miedo a la judicialización, por el miedo a la estigmatización, porque me digan que yo soy más culpable, por ejemplo, en los temas de abuso, de abuso sexual, casi siempre una de las razones por las que la víctima nunca habla y cuando lo habla ya han pasado dos años desde la primera vez que fue abusado. Es una estadística también. Entonces es porque crean que yo... O sea, el victimario se encarga de hacerme sentir culpable. Entonces yo tengo en mi cabeza que soy culpable del abuso que estoy viviendo porque no le llamo abuso si no encuentro sexual. Y yo no lo quiero contar porque me van a decir que yo soy culpable y no quiero ser culpable de eso. Pero es que el victimario se encarga de hacerme sentir culpable. Y eso es una de las razones por las que la gente casi nunca cuenta cuando es abusada. Así es, doctora. Ni en su casa ni en su trabajo. En ninguno de los dos espacios lo cuento. Entonces, ¿cuál es mi primer mensaje? Obviamente como vocera de la salud mental, no te quedes con algo cuando te sientes mal. Cuéntaselo a alguien. Y quien me escuche no tiene que saber qué es lo que me tiene que decir. Es posible que ni siquiera sepa del tema. Qué bueno. Pero dos cabezas piensan más que una. Así es, doctora. Mire, pero antes de que se me vaya que ya se me acabó el tiempo, usted es maravina y pertenece a ese grupo de profesionales de la salud que están trayendo el concepto de Marapluz aquí a Caracas. Son ya 13 sucursales en Zulia y 12 más que vienen en Caracas, pero esta primera ya fue inaugurada allí en la Florida. Y bueno, eso nos contenta muchísimo y queríamos no dejar de mencionarlo, doctora, porque, bueno, es una farmacia que se ocupa de la salud mental, justamente tiene una cancha de pádel y bueno, es enorme y tiene profesionales que están, bueno, muy pendientes de la salud de las personas allí. Entonces, bueno, no quería dejar de decirlo, doctora, usted pertenece a ese grupo de médicos. Y yo soy la embajadora de Marapluz, tengo el honor de que sea mi esposo Marapluz, algo así. Y es un buen esposo, nuestra sede número 14. Qué bueno. Es un buen esposo, porque, bueno, porque toma en cuenta lo que para mí son necesidades de nuestros hijos, que son nuestros trabajadores y nuestros clientes. Así es. Esos son nuestros hijos, ese es nuestro matrimonio. Justamente. Y este primer año estamos dedicándoselo a la salud mental. Hacemos jornadas de todo tipo de salud porque tenemos el concepto de que tenemos que, así como te hablé de la salud mental, que una parte del individuo debe darle algo a su comunidad, aportar a la comunidad, como individuo, también lo hacemos como empresa. Y como tenemos bien ese sentido de pertenencia y sentido de compromiso social, pues estamos haciendo jornadas médicas. Ya la hemos hecho en estos 10 años que tenemos trabajando en nuestra ciudad. Es un concepto de farmacia que lo tiene todo en uno. Así es. Yo, por ejemplo, esta mañana no me dio tiempo de desayunar y aquí fui a un Marapluz donde desayuné, donde compré una comida para mis perros, donde además le compré un medicamento a mi mamá, donde una de mis hijas necesitaba pintarse el pelo y me pidió un tinte, donde la muchacha que trabaja en mi casa me dijo, no hay harina para hacer las arepitas de la noche. Y ahí de una vez listo. Entonces yo, en un solo lugar, hago todo. Bueno. ¿Te imaginas una mamá de casa y además profesional porque trabajo todos los días? Digo, Dios mío, amo Marapluz porque hago todo en un solo lugar. Y eso es lo que le queremos decir a las mujeres, a los hombres que llevan a su casa todos los días, que además tienen que trabajar, pero tienen que ser jefes de familia. Ven para acá porque acá vas a ser bien atendido. No hemos puesto a ninguna máquina que te atienda, te van a atender personas cálidas, humanos como tú que pueden entenderte. Nuestra planta es de 80 trabajadores por piso. Te podrás imaginar que ahí tienes para que te atiendan para cada cosa. Ok. Bueno. Y bueno, se lo estamos dando a los caraqueños, a la calle Caracas. Bueno, por eso mismo le queríamos comentárselo, doctora. La primera ya está allí inaugurada en la Florida y bueno, vienen dos sucursales más, me informan, leído por allí. Y bueno, una empresa que se ocupe de la salud mental de sus trabajadores y que está trabajando en eso se aprecia. Así que muchas gracias por el contacto, doctora. Ay, Graciela, gracias, que tengas un buen día. Igualmente, igualmente. Hasta luego. Buenas tardes, la doctora Isquiel Machado, médico-psiquiatra. Bueno, hablando justamente del esfuerzo que hace justamente Maraplus como empresa de salud para apoyar la salud mental de los ciudadanos. Dos treinta y un minutos, colocamos música, ponemos Hall and Out, She's Gone aquí en el Circuito Éxitos.